Y cuando vi la prueba dije, acertamos aquí en el Ejivo, entonces no, no podemos echar la culpa. Ya, pero deja de hacerme sentir muy culpado también. No, no, es que no te quieras hacerme culpable. Si me voy, es culpa tuya. Yo te estoy hablando en serio. Vení para acá. Paga la multa. Yo no quiero que mis hijos me vean perder. O sea, ¿tú crees que para mí no duele perder? No, yo no quiero que mis hijos me vean perder. Es el problema de yo querer ganar siempre. En serio, me voy a enojar. Enojate, enojate. Vení acá y pegame. Facu, si necesitas ayuda, avisa. Si no te la podés, avisa que está el Ray ahí al lado. Bueno, Ray, ahí tenés la botota. No, no, no. Y a vos tocando. No, no, no. No, y lo peor, ahora van a nominar a Dani y vamos a duelo yo con vos. Y ahí, bueno, yo voy a perder igual. No, no, hiciste un desastre. Yo te dije, dejemos que vaya la Fano. No, no. La Fano hubiera apoyado un cachete el culo para acá. Quedaba trabada ahí. Hubiera quedado sentadita. Quedaba trabada con el culo, papá. Ey, imagínense los referees. No, con el culo, no. Qué pesada. Ey, lo mejor fue la cara. Ya, nominemos. Camila, Camila. La cara cuando... Ya quedó Camila. Yo rapidito lo dije. Y la cara. Un diablo. Sí, sí. Se fue para la bunda. Julia, cuando la empezaron a nominar a Julia, ni lo pensó. Camila. Yo pensé que le iba a costar. Cuando recibió dos votos automáticos, y dijo, Camila. Camila, obvio. Al tiro, ni lo pensó. ¿Qué es lo que hiciste? Era lo mejor que podía hacer. Obvio. ¿Y para taparle la boca a Camila también? Obvio. A ella y a todos. El otro equipo y a todos. En todo sentido.